Esta tarde, vamos a hablar de cuatro hermanos, esta tarde, a mujeres, a la próxima, a la tarde, a todos, vamos, vamos a los 10. No sé por qué hay gente, y siempre nos señala, cuando nos tomamos, un poquito de marihuana, se mueve a jugar, no hay de perjuicios. No sé por qué hay gente, y siempre nos señala, cuando nos tomamos, un poquito de marihuana, se mueve a jugar, no hay de perjuicios. Y dale que me pego, cuando se den cuenta, dice que no hay de perjuicios. 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 ¡Gracias! 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 Más fuerte, sí, no me desplazas que ha perdido. ¡Más fuerte, sí! Más fuerte, sí. Más fuerte, sí. Muchas gracias. Soy... muy bien. con todos vosotros. Más fuerte. Nos vemos aquí. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!